Y me va, suena bonito Yo quiero un palma Para llenar esto Y adoramos a mi Jesús Y me saldrá en la noticia De un pueblo que desapareció Ese pueblo muy grande Que aquí muchos vivió Ese pueblo es el pueblo de Dios ¿Dónde está el pastor de la iglesia? ¿Y los obreros de aquí dónde están? Los mensajes que anunciaban Y la gente no escuchaba Pero también ya se fueron con el Señor ¿Dónde está ese pueblo muy hermoso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá A mucha gente en ese momento Ese pueblo ya se fue con el Señor ¿Dónde está ese pueblo muy hermoso? ¿Dónde está ese pueblo muy hermoso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá A mucha gente en ese momento A mucha gente en ese momento A que el pueblo ya se fue con el Señor Así que arrepentidos y convertidos De nuestros pecados Para que vengan en la presencia del Señor Tiempo de reviverio Desde este gran acontecimiento Muchos cristianos desviados volverán Buscarán a sus pastores Por su reconciliación Será muy tarde Ellos no fueron con el Señor ¿Dónde está el pastor de la iglesia? Y los obreros de aquí ¿Dónde están los mensajes? Los mensajes se anunciaban Y la gente no escuchaban Como está mi hija Se fueron con el Señor ¿Dónde está ese pueblo muy hermoso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá A mucha gente en ese momento A que el pueblo ya se fue con el Señor ¿Dónde está ese pueblo muy hermoso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá A mucha gente en ese momento A que el pueblo ya se fue con el Señor ¿Dónde está ese pueblo muy hermoso? Cristo viene por tu iglesia ¿Dónde está ese pueblo muy hermoso? Dicen amén ¿Dónde está ese pueblo muy hermoso? ¿Dónde está ese pueblo muy hermoso? ¿Dónde está ese pueblo muy hermoso?